y aquí vamos a perder más tiempo que hay que subir ahora ya y aparte de que va a estar la 10 por hora va a estar la 10 por hora esto es decir que la condición es como se está calentando es molesta, molesta porque aquí para la brisa si no funciona limpia para la brisa la refuerza no funciona la bicicleta es no una pésima y ya se busca la crisis a tu madre se va a dar algo porque al factor no funciona se duelen los motores los automotores también se duelen pero cualquier cantidad de los buzos hay que estar sacando y poniendo la parte de la sala porque todo lo que camina, controles todo, todo sigue el motor lo paraliza, no funciona la limpia para la brisa de los dos y eso me extraña que la creencia no se tuvo eso está reparando esas cosas lo mínimo a la condición de seguridad uno es no se dan cuenta de que doscientas, trescientas personas o trece, catorce piezas van a cargo de dos personas las maneras del banco o sea, no se dan cuenta desde que el día de mañana Dios lo queda con una desgracia tan grande como la que ponió que no, que usted ve que las condiciones de trabajar aquí son mínimas de más dinero son pesas pero, tiene que ser delirante o sea, ahí no están con calefacción no hay acondicionados segurando carayos pero, no piensan como aquí se trabaja nunca un ingeniero, un ingeniero o un ejecutivo de la empresa dentro de aquí a la máquina ve como aquí se trabaja pero la verdad es lo que esto es que sirve un buen para que un día que tomen medidas tomen cartas del asunto corriendo me digo las personas que salen ahora afuera se van a poner una rama piedrazo, cualquier cosa ¿tienen que echar el agua a los vinos? claro, hay que sacar el pobo a las flores está echando el agua con la botella y el viento con el agua caliente o que la cancha se vea o la negrina se cae con el el vino apañado el viento con el vicio no se funciona no se lo... y seguro no se puede no se puede yo estoy con la época en general de una inseguridad de los que ven a trabajar aquí no se ve nada no se ve nada no se ve nada yo digo porque el maquinista realmente sabe el cantidad de la línea vamos a poner así pero no se que acá hay alguna pero no se ve nada 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 lo que le molesta es que lo que le molesta es que no sé cómo esta gente se molesta tanto con toda la barata que vale 10.000 pesos que gasta millones de barata lo que tiene aquí cambiando las bocas cambiando mis cubras mochalando gente 15.000, 20.000 latidos no se ve nada no lo entiendo toda la oficina con tres voltas computadores no hay funcionarios hasta con celulares osea todas las con celulares si no gastan 10.000 pesos con toda una comida no les gusta asistir esto no quiere cambiar la locomotora no lo quisimos eso Ahí hay que cerrar con la próxima línea de construcción por el día ¡Vamos! ¡Dicho ahí! ¡Ahí se ve otro! ¡No está! ¡Pero cómo no se me ocurra! ¡Pero dice ahora! ¡Pero cómo no se me ocurra que estamos acá en la bandera y acepta señales de que está con la pasada que está afectando! Sino que venía mirando y también un poquito de risadía para apurar el trato Y ya tú vas a lo imposible de repente con correr, correr, recuperar de dos minutos Y la persona que está en la cabina ni siquiera te hace la entrecobrenazo ¡Amaría de carrojo, juega! ¡Viste, ché! Sale a proceder a peligro Falla de gloria premita 18-16 8 de febrero 19-10 Siempre ha sido premio 19-16 Y se demora en hacer la segunda combinación Hay que quitar el problema de la combinadora Hay que moverla Hay que hacerla altas veces Para que quede Hay que hacerla altas veces Hay que hacerla altas veces Hay que hacerla altas veces ¡Vamos! 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 a 50, a 17, a 18, en tiro de la fuente, en regular estado viste que no quedan, que no van a hacer la segunda copia allá llegó en primera, va a ser la segunda era 5 y tal pues, era de los castillos, la vez que es importante, que lleva todo que sale, y capaz que van a venir a sentar la segunda copia ya no, no, no vamos a desarmar los planos que vienen a cerrar uy se cayó el ruido, se lo pone aquí no, caminos que los generadores aulas que viene ahora, funciona bien se conecta el grupo donde quieren crearse la cerrada el sería que haya traer a los pasajeros, no se dan ni cuenta de todo lo que pasa aquí ¡Oh! ¡Buenos! ¡No hay que estar bien! ¡No hay que estar bien! ¡Y uno de los momentos le dique sobre el trado de nuevo! ¡Suscríbete al canal!